Hoy he vuelto aquí Para decirte que mi vida no es igual sin ti Tanto tiempo que me dediqué a esto Tanto tiempo, Eva, que pasamos juntos No he podido asimilar tu despedida Te juro que me ha afectado tu partida Y sigo aquí Con ganas de volverte a ver Hablando claro, no sé cuánto ha pasado Pero mis sentimientos por ti no han cambiado Y sigo aquí Con ganas de volverte a ver He decidido a morir en el intento Tú solo dime, bebas y pelo mi tiempo Y sigo aquí, en el mismo lugar Donde por primera venena te pude besar Y sigo imaginando el porqué Te fuiste de mi vida para no volver Si en algo te he fallado te pido perdón La noche me traiciono no aguanto presión Pensando con quién anda, con quién estará Y saber que a mi lado nunca volverá No, 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 no sé qué hacer Has dejado tu perfume, aquí está todo en mi piel Bebé, si tú no estás dime cómo le hago Veo tu reflejo en todos lados Caminando perdido entre la multitud Es como si a un niño le apagaran la luz Preso en tu recuerdo es una esclavitud Porque en mi rompecabezas solo faltas tú Pero sigo aquí Con ganas de volverte a ver Hablando claro, no sé cuánto ha pasado Pero mis sentimientos por ti no han cambiado Hoy sigo aquí Con ganas de volverte a ver He decidido a morir en el intento Tú solo dime, bebo así, perdón mi tiempo Siento voces en la noche diciéndome que te olvides Que de amor nadie se ha muerto Y que soy yo el que elige A seguir dándole vuelta al asunto muchas veces O dejarlo que se ahogue en el mar tontos los peces Que la vida se encarga de abrir nuevos caminos Que mañana no sabemos cuál será nuestro destino Sin dejar que me defienda me has tirado en el abismo Acepto la derrota Y con esta me despido Oye, oye Porque tu mano comete el error es Sassy, sassy, sassy Pero solo es de hombre